Como cada año, Amandine Fouet lleva a su hija a prender un sitio a Notre Dame a fin de que el cielo le envíe un hermanito. La respuesta divina interviene tres minutos más tarde. Pero no es un recién nacido lo que cae del cielo sobre el pavimento de Notre Dame, sino Marguerite Pouchard, una turista de Quebec que resuelve quitarse la vida. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Emil Cioran dijo esto, es difícil precisar la fecha en la que las iglesias llegarán a ser simples monumentos y el día en que las cruces purificadas del símbolo de la sangre judaica sonreirán inútilmente a la curiosidad estética. Hasta entonces no tendremos más remedio que soportar en los retornos del alma el soplo sofocante de la fe, dijo Cioran. Hace apenas unos días, quizás unas semanas, la emblemática Catedral de Notre Dame en París fue arrasada por las llamas. A pesar de que aún conservaba su oficio religioso, lo que en realidad entristeció a miles de personas fue la pérdida de un patrimonio de la humanidad, un símbolo de la ciudad, un lugar que ha inspirado a muchos artistas, a innumerables escritores y que por supuesto ha sido la atracción de millones de turistas. La destrucción de grandes monumentos no es una situación extraordinaria, pues ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Precisamente por eso vale la pena hacer un recuento de algunos, de saber cómo se construyeron, lo que significaron y lo que se ha perdido cuando han sido irrecuperables, como Notre Dame. Hoy hablaremos de letras de Notre Dame, de la destrucción. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente esta, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El diario Liberación puso este título en su primera plana el día trágico de París, nuestro drama y no nuestra dama. La Catedral de París ardía, uno de los símbolos arquitectónicos de la civilización occidental se consumía. Busqué en mis libreros algo que pudiera contar una clave, un misterio de Nuestra Señora de París. Y encontré esta guía, esta guía literaria de los monumentos de París, está en francés, probablemente debe haber en español alguna, en donde vienen las pequeñas historias de los grandes monumentos de París, la Torre Eiffel, el Panteón Notre Dame. Es un libro turístico, pero al mismo tiempo un libro literario. Morés Zouly, obispo de París, decidió en el año de 1160 construir en la plaza de la iglesia de Notre Dame una catedral. A partir del siglo XII se le llamaba peyorativamente gótica a la construcción ojival durante el Renacimiento para o por oposición a la arquitectura clásica que reemplazaría a la arquitectura romana. La elevación y la luminosidad que devuelven los vitrales se convierte en una obra mayor de la plástica. Esta catedral que tardó 170 años en construirse ardía en París. Aquello que tardó 170 años se consumía en unas cuantas horas. En 1163 se puso la primera piedra y en 1330, bajo el reinado de Philippe IV, se terminó la catedral. En el tiempo recobrado de Marcel Proust, el último tomo de En busca del tiempo perdido de 1927, Proust escribió esto. Ah, debió ser hermosa ella, que habitó París después de tantos años y nunca tuvo la necesidad de ir a Notre Dame. Y es que Notre Dame era parte de París, de la vida en la cual se desarrollaba la vida cotidiana de François. En los personajes que amamos hay siempre un cierto sueño que no podemos discernir, pero al cual seguimos a ciegas. Por cierto, en el tiempo recobrado hay una edición antigua en rueda, hay otra edición en la alianza editorial, y tengo aquí un libro de Proust, que yo le recomiendo, si quiere leer solo una parte de En busca del tiempo perdido, tiene que leer Un amor de Swann. Es un libro breve, dentro, que forma parte de En busca del tiempo perdido, pero que es una historia, una historia de amor, de amor desdichado magnífico. En plena Edad Media, el barroco surgió y logró una de sus obras más terminadas, precisamente en Notre Dame, con la estética de la luz, que consiste en realzar la movilidad de los edificios, multiplicar los ángulos de perspectiva y el dinamismo de las formas. El objetivo es que logren efectos ópticos, ilusionistas, con base en luces indirectas que se proyectan al interior de los recintos a través de claraboyas oscuras. Evidentemente, este tipo de efecto es impresionante y causa una sensación majestuosa nunca antes vista. Aunque Notre Dame finalizó oficialmente su construcción, más o menos en 1945, con el transcurrir de los años se destruyeron y agregaron otros elementos. En 1400 se instaló la campana en la Torre Sur. Durante el reinado de Luis XIV, en el siglo XVII, se construyeron varios vitrales para sustituirlos por una decoración más barroca. En 1630 y 1707 se encargaron 77 pinturas, de las cuales sólo se recuperaron 12. Durante la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, hubo saqueo y destrucción. Varias campanas se fundieron para fabricar cañones. A mediados del siglo XIX, los arquitectos Eugène Vollet-le-Duc y Rambaptiste Antoine, Antoine Lassus, realizaron una restauración enfocada sobre todo en el techo de la catedral, donde existió el campanario, cuyas cinco campanas fueron desmontadas y destruidas. Los arquitectos diseñaron la fleche, una torre rodeada por los doce apóstoles y cuatro evangelistas que termina en cruz y una escultura de gallo de bronce que funcionaba como para rayos. En efecto, el monumento ha sufrido diversas transformaciones y seguramente, después del incendio y la destrucción, será posible restaurarla y devolverle su esplendor. Quizás siempre estuvo tocada por el destino de la destrucción. Notre Dame. Hay un muy buen libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, Antonieta Rivas Mercado, 1900-1930, de Fabián Baraduf. Rivas Mercado, heredera de una vasta fortuna, fue mecenas, por decirlo así, del grupo de dramaturgia mexicano como el Teatro Ulises, conformado o formado por Javier Villurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, Clementina Otero, a mediados de los años 20. Antonieta también impulsó la creación de la Orquesta Sinfónica Mexicana. Su relación amorosa con José Vasconcelos, el escritor, maestro y político mexicano, comenzó unos años después, en 1929, cuando él era candidato a la presidencia de la República. Rivas Mercado se implicó fuertemente en la campaña de Vasconcelos y pugnó por el voto de la mujer, influenciada por las sufragistas inglesas y estadounidenses. Su ensayo La Mujer Mexicana es uno de sus más grandes legados. Lo que une a Rivas Mercado con la Gran Catedral, que hoy es el tema de este programa, es que, habiendo gastado una buena parte de su fortuna en la campaña de Vasconcelos, habiendo perdido el cariño de Vasconcelos, el amor de Vasconcelos, Rivas Mercado decide suicidarse disparándose en el corazón, ¿en dónde? Justamente dentro de la Catedral de Notre Dame. Recordar a Rivas Mercado es recordar al feminismo mexicano de principios de siglo. Escuche usted algunas letras de ella. Decía esto. En general se conceptúa a la mujer en México buena. De los hombres se dice, con una sonrisa benigna, que son una calamidad, pero de la mujer que es buena, muy buena. Extraño concepto de la virtud femenina que consiste en un no hacer. Podría indicarse que para no hacer es preciso ser de alguna manera. Cabe la duda de que dicha virtud sea fruto del temor más que un producto espontáneo. Porque salta a la vista que la pasividad femenina sirve de socio a la licencia masculina. Esto decía Antonieta Rivas Mercado. Las mujeres mexicanas en su relación con los hombres son esclavas, casi siempre consideradas como cosa y lo que es peor, aceptando ellas serlo. Sin vida propia, dependiendo del hombre, le siguen en la vida no como compañeras, sino sujetas a su voluntad y vendidas a su capricho. Incapaces de erigirse en entidades conscientes, toleran cuanto del hombre venga. El resultado es que éste no estima ni respeta a la mujer y que ella se conforma, refugiándose en lo que han llamado su bondad. Pero ya es tiempo de decirles que se trata de un poco de éter o cloroformo sentimental que el hombre les ha estado dando. Antonieta Rivas Mercado. Ella se suicidó en Notre Dame. El Seminario de Cultura Mexicana publica ahora que cumple 75 años una serie de textos breves. Traigo aquí algunos de ellos. Mire usted. Eduardo Matos Moctezuma, la arqueología. Álvaro Matute y Evelia Trejo, la historia. Fernando Serrano Migallón, México y la República Española, una amistad peculiar. Silvia Molina, la literatura. Y Aurelio de los Reyes, el cine. Se trata de textos brevísimos, como unas introducciones a un gusto, a un canon y a un sentido de la proporción. Gediza ha publicado este libro de Walter Benjamin, el gran crítico y escritor alemán que durante mucho tiempo hizo la crítica, hizo la crítica de la ciudad, redescubrió a Baudelaire hizo una nueva interpretación de Proust. Escribió sobre la violencia, uno de los grandes críticos alemanes. Se le asocia generalmente con la escuela de Frankfurt. Y aquí hay dos ensayos sobre Goethe, de Walter Benjamin. En esta edición, dicen los editores, se publican dos textos significativos de una característica principal del método de investigación de Walter Benjamin. Este método inauguró un nuevo estilo de análisis multidisciplinario que conecta filosofía, estética, sociología y teoría literaria, anticipando e inspirando los planteamientos más novedosos del análisis de textos de la segunda mitad del siglo XX. Vale la pena que consiga este libro de Walter Benjamin sobre Goethe, dos ensayos. También tenemos en la mesa de novedades, historias mexicas de Federico Navarrete, que es historiador y escritor y trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Desde hace más de 30 años, investiga las formas de concebir y vivir la historia de los pueblos indígenas. Ahora que muy pronto estaremos cerca del momento en el cual Moctezuma y Cortés se vieron por primera vez las caras, es decir, en noviembre de 1519, hoy se cumplen 500 años. Este libro de Federico Navarrete puede ser más que interesante para recuperar la historia de quienes vivían aquí en esta ciudad cuando llegaron 400 aventureros españoles, acompañados, no lo olvidemos, de miles y miles de indígenas y tribus que habían sido sometidos y sometidas por la salvaje autoridad azteca. Historias mexicas, Federico Navarrete, de la mesa, de la mesa de novedades. Bossier escribió, ¿Y usted no regresará a este triste monumento que consideró valdría la pena por los amigos? Mire esa tumba, derrame lágrimas en ellas y otras oraciones. A la plaza de Parví la domina la fachada de Notre Dame. A la palabra atrio la domina paraíso. En la Edad Media los misterios ocurrían delante de las iglesias cuyos atrios representaban el paraíso. Los trabajos de Usman en el siglo XIX cuadruplicaron el atrio de Notre Dame que en la Edad Media era una pequeña plaza de construcciones a ras de piso. La iglesia de Notre Dame era un asilo. Todos los perseguidos que penetraban en la catedral encontraban una protección divina que impedía la ejecución de la justicia de los hombres. En Nuestra Señora de París, de 1831, aparecen al menos tres de los personajes inmortales de las letras universales, Cuasimodo, Esmeralda y Frodo, cuya tensión dramática ocurre siempre en Notre Dame. También han sido adaptados al cine, el teatro y los dibujos animados. Pocas obras han rebasado el imaginario popular como las novelas de Víctor Hugo. Mientras veía arder la catedral, recordó también el poema de Paul Berlén, Compliant Ville, Varios párrafos de Ravellé El texto de Jules Laffaut Duvant la rango sas en vitraille A Notre Dame de Paris Y el poema de Nerval que empieza así Notre Dame es muy vieja Y aquel otro texto de Raymond Queneau Cada quien su torre Para entendernos, Si usted despertara una mañana y viera en llamas la catedral de la Ciudad de México el mundo la consideraría esa desgracia y con razón una pérdida para el patrimonio histórico de la humanidad Así con la catedral de Notre Dame Ni la guerra logró su destrucción Solo la incuria y la negligencia han logrado el fuego de esta desgracia En 1928 se publicó la novela Nadia de André Breton Se trata de una serie de relatos distribuidos en partes que forman una novela Su estructura podría considerarse el ejemplo de lo que después se denominaría el surrealismo por su simbolismo, juegos de palabras una historia de amor poco convencional y una escritura anárquica pero bella y funcional En esta novela el protagonista y Nadia tendrán varios encuentros amorosos o de desamor la mayoría en lugares públicos y que mejor lugar que Notre Dame el lugar que como predijo Victor Hugo sigue deslumbrando a las nuevas generaciones Otra edad Mírala Escuché la historia de cuando los alemanes estaban ocupando París y tuvieron que retroceder prepararon Notre Dame para volarla pero debían dejar a un hombre a cargo del interruptor pero este soldado no pudo hacerlo se quedó sentado ahí pasmado por la belleza del lugar y luego cuando las tropas aliadas entraron descubrieron los explosivos tirados ahí y el interruptor inactivo y pasó lo mismo en Sacré-Cœur la Torre Eiffel y también en otros lugares ¿Es cierto? No, no sé pero siempre me gustó eso es una gran historia pero hay que pensar que Notre Dame desaparecerá algún día había otra iglesia o catedral sobre el Sena ¿En el mismo lugar? Sí Usted lo sabe la novela emblemática que trata sobre Notre Dame de París es sin duda la homónima escrita por Victor Hugo y publicada en el año de 1831 es una novela clásica que sigue vigente y que ha sido adaptada a muchas plataformas creo que todos o casi todos sabemos que el jorobado cuasimodo es el trágico protagonista y parece que hubiera un símil entre el personaje y el lugar que los resguarda pues tanto la iglesia como el jorobado están a media construcción constante como decíamos antes la iglesia no ha dejado de sufrir transformaciones a lo largo de su longeva historia Victor Hugo afirmó que la iglesia y su personaje que creció ahí entre gárgolas torres y pasillos estaban tan intrínsecamente ligados que si cuasimodo muriera la iglesia perdería su alma así decía Victor Hugo en una sección de la novela el autor aborda la importancia de la catedral de su arquitectura y significado y apela apela por la conservación de la misma el autor le tenía mucho respeto y reconocimiento a la arquitectura incluso más que a la literatura en sus propias palabras escuchen esto de Victor Hugo todo pensamiento sea religioso o político tiene interés en perpetuarse porque la idea que ha emocionado a una generación quiere emocionar a otras y dejar huella y que precaria inmortalidad la del manuscrito un edificio es mucho más sólido duradero y resistente para destruir la palabra escrita basta una antorcha para demoler la palabra construida hace falta una revolución social que pensaría y diría si supiera del fuego que consumió a su amada catedral en el libro tercero de nuestra señora de París Victor Hugo elogió a una de las más grandes obras arquitectónicas de la historia de la Europa occidental era Victor Hugo es una posibilidad de recorrido por los tres pórticos ojivales de la fachada por el friso bordado y calado con 28 nichos reales los ventanales laterales los innumerables figuras enceladas sobre sus muros los mismos que hoy lucen tiznados por el paso de las feroces lenguas de fuego que amenazaron con destruirla para siempre y borrarla a la gran catedral de nuestra señora Victor Hugo la calificó como una vasta sinfonía de piedra una realización prodigiosa de colaboración entre todas las fuerzas de una época que conjuntaba la fantasía del obrero el genio del artista en síntesis una obra múltiple y eterna decía Victor Hugo que este tipo de obras nos recuerdan hasta que punto la arquitectura es algo primitivo ya que las grandes construcciones como las pagodas o las pirámides de Egipto son auténticas obras sociales que en cada oleada de tiempo obtienen nuevas capas tal como las construcciones que hacen los castores o las abejas y ante los más recientes sucesos de Notre Dame vale recordar estas líneas que Victor Hugo dejó precisamente sobre la degradación de la catedral de Notre Dame escuche usted todavía hoy la iglesia de Nuestra Señora de París continúa siendo un sublime y majestuoso monumento pero por majestuoso que se haya conservado con el tiempo no puede uno por menos de indignarse ante las degradaciones y mutilaciones de todo tipo que los hombres y el paso de los años han infligido a este venerable monumento sino el menor respeto hacia Carlo Magno que colocó su primera piedra ni aún hacia Felipe Augusto que colocó la última en el rostro de la vieja reina de nuestras catedrales junto a cualquiera de sus arrugas se ve siempre una cicatriz tempux edax homo edasio el tiempo es ciego el hombre es estúpido ahora escuche usted esta pequeña historia Alexis Raguño traductor actor y dramaturgo francés trabajó como guía para los visitantes de la catedral de Notre Dame producto de esos recorridos le surgió la idea de escribir la novela policiaca La Madonna de Notre Dame publicada en español por la editorial Ciruela la novela comienza un día después de la fiesta de la Asunción un 16 de agosto Notre Dame abre sus puertas como todos los días para recibir a los miles de visitantes que acuden en masa a visitarla frente a una de las estatuas de la Virgen una joven parece dedicar su entera concentración y devoción a la virtuosa imagen el prolongado acto de contemplación así como la atrevida vestimenta de la joven despierta la curiosidad del sacristán y del supervisor escuche usted tras varias horas y muchos visitantes desfilando por los pasillos un turista norteamericano choca con la joven cuyo cuerpo cae rígido y muerto contra el suelo la investigación respecto a la misteriosa muerte es encargada a un comandante el comandante Landá el teniente Grombowich y la fiscal adjunta Claire Kaufman es una muy buena historia paralelamente el padre Kerr sacerdote de la catedral realiza sus propias indagaciones entre interesantes reflexiones sobre su oficio y su espacio de trabajo la autopsia revela que el sexo de la víctima ha sido sellado post-mortem con cera de sirio para reconstruir su virginidad en un espacio repleto de historia íconos religiosos y escenarios de todo tipo la Madonna de Notre Dame es una interesante propuesta de relato policiaco que explora las dimensiones de un espacio que ha deambulado entre el refugio espiritual y la contemplación pasajera si se encuentra la novela acérquese a ella es un thriller erótico religioso déjeme que le lea un poema desde hace muchos años soy admirador de la poesía de Roberto Juarros el gran poeta argentino escribió un libro y muchos libros dentro de un solo título poesía vertical aquí tengo yo aquí 1983-1993 y hemos hablado ya en alguna ocasión de este poeta Octavio Paz se refirió a él con estas palabras sorpresa y confirmación no, no me equivoqué no nos equivocamos los pocos que en esos años nos dimos cuenta de que oíamos una voz única en la poesía del siglo XX más que oír la voz la vimos y vimos una claridad ahora escuche usted lo que decía Julio Cortázar de Roberto Juarros sus poemas me parecen de lo más alto y lo más hondo lo uno por lo otro claro que se ha escrito en español en estos años todo el tiempo he tenido la sensación de que usted logra asomarme a lo que busca con esa visión totalmente libre de impurezas verbales dialécticas históricas que en el alba de nuestro mundo tuvieron los poetas presocráticos eso decía Cortázar ahora déjeme que le lea este breve poema despertar es siempre una difícil emergencia reencender la lucidez como quien recomienza el mundo por eso nos quedamos en los estados intermedios el hombre no es el hombre no es una criatura despierta desconoce lo abierto llamas que se consumen a medias párpados que se olvidan del ojo jardines paralizados en la noche huecos de la intemperie acorralada los caminos se aglomeran en vano despertar es borrar los caminos Roberto Juarros bienestar o malestar en la cultura el péndulo oscila malestar en la cultura escuche usted esta noticia que he leído el colegio nacional la institución por excelencia del conocimiento en México ha decidido para seguir con el plan de austeridad del gobierno reducir hasta el 60% su presupuesto desde luego me parece un error un error y una mala señal reducir a las instituciones científicas a las instituciones de estudio y que se puede decir al colegio nacional reducirle el 60% para mi es realmente incomprensible porque además puedo asegurarle es una cantidad muy poco significativa estoy de acuerdo en que hay que luchar contra la desigualdad combatir la pobreza pero no se combate la pobreza ni se gana absolutamente nada reduciendo a instituciones educativas y grandes centros de conocimiento el presupuesto esto es un error garrafal que se viene repitiendo en el nuevo gobierno la austeridad no es necesariamente acabar con el conocimiento y terminar con los expertos malestar malestar en la cultura como todas las semanas usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres gajes del oficio escuche usted esta frase la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados Ram Paul llegamos al final de esta emisión y de esta aventura soy Rafael Pérez Gai y los espero la próxima semana abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo eso eso es un vivo y de esta aventura csaj blece vaila lo lo que no podemos lo